Vecinos de la colonia Campestre Gama de Ciudad Fernández se quejaron porque resulta que hay algunos robos en este sector y más cosas relacionadas con la inseguridad. Hoy fuimos a la colonia y que nos encontramos con esto, el flamante módulo de la policía municipal y ministerial. Simplemente es un adorno en este sector. Nadie lo usa, por si fuera poco está lleno de maleza y hasta dicen es ahí donde los maleantes se esconden para hacer sus fechorías. Investigamos un poco de este módulo de seguridad y nos dijeron, hace mucho tiempo funcionó por unos meses, luego fue casa de paso de algunos efectivos, enseguida fue casa de eventos sociales y no se diga los fines de semana donde según la versión de Vecinos, fiestas eran lo que ahí sobraban. Ahora, está lleno de maleza en el completo descuido y la pregunta es, ¿para qué fue diseñado este módulo? ¿Y la seguridad de la colonia? Por cierto, que es de donde más llamados de apoyo de la policía se reciben en cuanto a colonias de la periferia se refiere. Ahí está el módulo pintado de verde con un letrero que dice policía ministerial y municipal y nadie está en este lugar prestando el servicio que la población requiere. Ahí tiene las imágenes amable televidente para que la autoridad correspondiente atiende el llamado de los habitantes de la colonia Campetregama en atención a sus denuncias en voz alta.